Mi copa Chuy, palabra para su compadre, desde Mexiquito, por allá, Catán, Guadalupe, Santana, compadre, y la Mazingo, el Lobo, todas las rancherías. Y nos vamos con esto que dice, pero primero quiero ese grito de las mujeres. ¿Quién dice que ando llorando? ¿Aunque soñan ese grito? ¿Quién dice que ando llorando? 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 ¿A quién vas contando? ¿Te vas a volver? ¿Si vas tropezando? ¿Te vas a caer? Me conoce cuenta que tú y yo, no soy casi rojo, el viento arrastró. No creas que por evaselada. Cuando te jugaba a salvo un pico de aquel nabal Sentiste que te besaba Ya luego que respirabas comenzaste a llorar ¿A qué andas contando que no has de volver? Si estás tropezando te vas a caer Me pararás de cuenta que tu voz brilló Dos oigas y rumbo el viento arrastró ¡Viva! Un chingo, un abrazo sincero A toda mi gente, a todos los azucareros Vamos a avanzarnos porque pueden quedar diabéticos ¿Cuánto pinche azúcar que se llevan cuando hubo un temen ingenio? Nos vamos a ir rapidísimo a nivel nacional Uno de los pueblos más mencionados del Estado de Puebla Y les mencionamos este puente Este cordillazo para aquí mandamos al rostro A ver, una señora ¿Cómo se llama la señora? Ana Fuerte Hay saludos para Rancho, los garros, primo Ana Fuerte A ver, Anita Anita Fuerte, aquí te están buscando Hermanos, parientes, esposos A ver, todos los que se sienten rancheros A ver, pénganse un grito chingón Todos los rancheros, hombre ¡Ahhh! ¡Como me gusta ese rancho! ¡Ahhh! Cuando me gusta ese rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver, a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres, te quiero Parece esa maravolita Cortada en el messersero ¡Ahhh! 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 Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en Roma, quisiera ser Gavilar y que tú puedas para Roma, era un picón que vivía, ahora vivo en un estero, a esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero. Cuando me gusta este rancho, por eso sé que no vengo, mañana vuelvo a la mañana, vuelvo a venir, a ver el amor que tengo. ¡Vamos! 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 Otra vez ya descansó Quiero que sepas que yo recono Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar tus labios Destino y cariño del maya del colegio Voy de terea en terea buscando Aquel amorcito que supo pierde Lo ando buscando con grandes circunstancias Antes que yo no pueda perderme Quiero que sepas que yo recono Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar tus labios Que si no hay caída Que no hay miedo en colegio Que se haya el grito de los hombres Buenas tardes, buenas tardes muchachas Por hoy vamos a tener un saludo cordial Para aquí mandamos un saludo Así la dejamos, salen por ahí paríamos Bueno, chico, chico Los chico Los chico Los chico Los chico Los chico Igualito que el Ruben Los chico Los chico A ver, chico Vamos Vamos, vamos a inventar esta bola, a ver cómo sale. Venga, venga, la cordeo. A ver, dice. A ver, mi lado. Ese galito. ¡Ey! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vamos, venga, venga, venga. ¡Venga, venga! Venga, venga. Venga, venga. Y ante el camino, barrera, también el barro de amor Mi vallecito de Dios, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito aportado, esta noche yo quiero Veinte mujeres hermosas, al panteón para no llegar Todas vestidas de oro, mi cajón para no llorar Otras lloran de tristeza Y otras de dolor sincero Y yo nacido en México, donde están llorando al dinero Por ahí con algo bonito, por ahí me están pidiendo esta ropa Ya la tocamos dos veces, pero se las vamos a volver a tocar Y se llama La Muerte de Puerto y Santiago Y ya les voy a comparar, ¿les gusta? Y mi ser, mis compas de acción La Muerte de Puerto y Santiago ¡Gracias! 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 Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alto reloj Me hiré, con otra madre en tu corazón Lo parto, seguro de que te olvide Lo estoy Las noches de tus besos llevo en todo mi cuerpo Te tomamos todo el tiempo, el tiempo que te conocí Tú se me hizo mi mujer, tus ojos respirar, tu abierto Me voy bien, te llevo dentro de mí Los noches de tus besos llevo en todo mi cuerpo Te tomamos todo el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo sufrir tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo detención Me voy pero te llevo detención ¡Aberto! ¡Vete! ¡Vete! ¡Aplauso! ¡Que se vea ese aplauso! ¿Qué recuperece que tenemos en esta noche, compadre? ¡Y a ver, quiero escuchar ese grito de todos los dos moridos! ¡No se escuche ese grito, chingado, no hace falta fuerza! ¡Atrugamos vigente y dice! ¡Mi-ca-ción! ¡Váganse 10! ¡Cuántos de los dos moridos! ¡Vamos a tumbar con esta nueva y dice! ¡Y échale, dice! ¡Eh! Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ¡Ni me eches mentiras! Porque vas a quedarte en la calle Tirando y perdido ¡Condiendo tu vida! ¡No te digas! ¡Piensa lo que dices! ¡No ves que la vida ¡Eres como el columbio! ¡Cuando sube, se siente bonito! ¡Pero cuando sube, se siente bonito! ¡Pero cuando sube, eso duele mucho! ¡No ves que la vida ¡No ves que la vida Hoy te encuentras perdida Entiendo tu vida ¡Y yo muy contento! ¡Quiera Dios! Que tu cuerpo se acerque y que de repente salga el viento ¡Que soy el servidor! No es que tenga un volante contigo y quiera desearte ya tu mala suerte pero si viviría agradecido si en estos instrumentos me lleva a la muerte y ya va a ver por hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo amo y contento que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Gracias Gracias